La llegada el año pasado de un gran número de refugiados a Alemania puso de manifiesto la magnitud de la xenofobia y el populismo de extrema derecha, así como los partidos que son próximos a la denominada nueva derecha alemana. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, el 28% de los alemanes muestran tendencias populistas de extrema derecha. Entre los simpatizantes del partido AFD ascienden al 84%. Se caracterizan por sus argumentos contra los partidos oficiales, creen que existe una conspiración a través del islam, la islamización, rechazan el sistema, el gobierno y las élites. Estas son las opiniones centrales que nosotros calificamos como ideas de la nueva derecha. El partido alternativa para Alemania, AFD, comenzó siendo un partido eurocrítico. Ahora tienen cada vez más éxito por la llegada de miembros más radicales. Según el estudio, el partido y sus simpatizantes viran aún más a la derecha. En 2014, casi el 57% de los militantes de AFD expresaba su rechazo a los refugiados. Ahora son casi el 74%. Ya se han producido repetidos casos de acoso racista y ataques contra albergues de refugiados, como este incendio en la localidad bávara de Bautzen. La xenofobia ha dado paso a la violencia tácita contra extranjeros. Entre los que se posicionan contra el sistema se ha ido extendiendo la opinión en los últimos dos años de que es legítimo emplear la violencia como medio para imponer la supremacía real que siempre ha existido. Según el Instituto Británico Yougove, en comparación con los demás países europeos, los alemanes son menos susceptibles a las ideas populistas. Sin embargo, los movimientos nacionalistas conservadores en Europa se retroalimentan.